Santo, 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 Santo es el Señor Santo, 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 Santo ¡No hay una pierna! ¿Es nido el que viene? ¿Quién lo es que viene? ¡No hay una pierna! ¡En nombre del Señor! ¡No hay una pierna! ¡Que nos escuchamos! ¡Que nos escuchamos! ¡Que nos escuchamos! ¡Felic Chong y nos escuchamos! ¡Que nos escuchamos! ¡Que nos escuchamos! ¡Gracias por ver el video!